ya que se trata de una actualización inflacionaria. Así lo manifestaba. Un desacierto grande de parte de lo que es el ente regulador. Creo que no hemos aprendido nada. Hemos tenido un problema nacional por un tema de una actualización tarifaria y en los cuales el mismo gobierno nacional decía que la revisión tarifaria se iba a hacer en octubre, que esperáramos que ahí había audiencia pública. Bueno, los mismos argumentos, los malos argumentos y con una resolución, con una sentencia firme de la Corte que establece que siempre hay que hacerse modificación de tarifa a audiencia pública. No es el mejor método, pero es lo que la ley nos está dando ahora. Máximo es cuando la luz viene aumentando todos los años y este año ya ha aumentado mucho más allá de cualquier paritaria por más exitosa que haya sido. Con un dato que es curioso y que nos llama mucho la atención. A partir del principio de año se dejó de discriminar como lo venían haciendo hace mucho tiempo. Lo que era, lo que correspondía a energía y lo que correspondía al VAT, al valor agregado de distribución, que es lo que se lleva de esas. Hoy pagamos los salteños mucho más que la energía, pagamos el valor de distribución. Estamos haciendo un reclamo de esto que estamos hablando. Primero le estamos dando la oportunidad para que recapaciten. Creemos que no es necesario ir a la justicia. Ya fuimos a la justicia con el tema del gas. Fue muy desgastante para el gobierno nacional, para el consumidor y para el lucario final. O sea, nos decían que aumentaba 150 pesos, que la tarifa iba a hacer esto. El mismo argumento que están usando para la luz. Entonces, evitemos todo este bochorno que va a ser que vuelva de nuevo atrás, que no tengamos claridad en lo que son las tarifas. Hagamos la audiencia pública porque así lo dijo la Corte Suprema. Bueno, y no es solo el único aumento. Atención, porque otro aumento llega para los afiliados del IPS. Subieron las órdenes de consultas, la medida ya está vigente.